Vamos a ver Esta es la parte interesante Dice, como varía la longitud recorrida Si se duplica la velocidad inicial Hay que hacer problemas otra vez Pero suponiendo que la velocidad inicial Es 20, si se duplica la velocidad inicial ¿Vale? Entonces tampoco te como mucho la cabeza Tú coges esta fórmula Que ya la tienes No vayas a despejarla otra vez que tú eres capaz Estoy ríete, pero yo he visto A gente hace locura Entonces la altura es Esto va a dar algo interesante Y X sería 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,81 metros O sea ¿Qué le pasa a la velocidad inicial? Si la velocidad inicial se duplica Si es el doble El espacio, la altura es 4 veces más ¿Por qué? Porque no la velocidad Pero porque es 4 veces más Y no 2 veces más O 3 veces más O 5 veces más O 8 veces más Pues porque depende De la velocidad al cuadrado Entonces, si yo tengo Una velocidad inicial de 10 al cuadrado Me da 100 Pero como es 20 al cuadrado Me da 400 Que es 4 veces más Que es 4 veces más El doble es 4 Si fuera 60 Si fuera 60 Sería 6 veces más 60 al cuadrado Sería 6 veces más 3.600 Que son 36 veces más Si te fijas Este es el número Al cuadrado Si lo doblo 4 veces más Si lo hago 6 veces más Yo 36 veces más El número al cuadrado ¿Por qué? Porque depende De la velocidad al cuadrado Que es lo interesante De compararlo Y explicarlo Y luego te dice ¿Cómo varía Si duplica el ángulo? La madre que lo varía O sea Manteniendo Fijo Todo La velocidad ¿Qué pasa Si duplico el ángulo? Lo único que tengo Esto La altura Me va a dar la misma O sea Lo que pasa aquí Es lo siguiente Si yo lo tengo Más planito O más inclinado La altura A la que llega Es la misma 5,1 aquí 5,1 aquí ¿Vale? ¿Pero qué pasa? ¿Dónde recorre más? Aquí, ¿no? Vamos a ver Cuánto nos da Si el ángulo Es doble Es decir La X sería H Que es la misma 5,1 Partido de ese 960 Me da 5,9 5,69 ¿Vale? Fíjate que la La longitud Recorrida es mucho menor Aquí son 20 metros Aquí 5,69 metros Porque está más inclinado Entonces puede recorrer menos Y también Tengo que calcular Cuando se duplica El ángulo En la velocidad No No Te lo piden Apartar Cuando se duplica La velocidad Cuando se duplica El ángulo Son Zoba Ya Tengos Son Ch acumuls en Por dormir No Tom Yo